Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El Motagua anunció el fichaje de un talentoso juvenil para las reservas que comanda Ninron Medina, proveniente nada más y nada menos que de la categoría sub-14 de Olimpia. Y se trata de Led Fabiani Mena, que firmó su primer contrato con las Águilas Azules ante la presencia de sus padres, con lo que pretende afianzarse como seleccionado sub-15 de Honduras bajo el mando de Ramón Romero. Mena es un delantero letal en el área y con 14 años llamó rápidamente la atención de la junta directiva en los campeonatos realizados en Tegucigalpa. Y es que con la camisa del club Olimpia llegó a marcar 34 goles en 19 partidos, números bastante impresionantes. Así que la junta directiva de Motagua se puso las pilas y le arrebató el fichaje de este talentoso juvenil al club Olimpia. El ex futbolista catracho y ahora comentarista deportivo para una de las cadenas internacionales más importantes, así calificó el gol de Douglas Martínez en el Olímpico Sub-23. El legionario catracho Rigoberto Rivas ya se encuentra en México con la Sub-23 y todo apunta que sería titular ante Canadá. Pienso que es importante conocer a los nuevos compañeros y nada pienso, he visto los partidos, los dos partidos interiores y han sido dos buenos partidos y pienso que hay muy bueno, muy buen equipo y que podemos hacer las cosas bien. Miro una selección que crea mucho, juega bien, muy agresiva, que crea muchas pelotas de gol y que seguramente tenemos que mejorar en algunas cosas pero vamos por buen camino. Seguramente dar todo es un partido muy importante para nosotros, es un partido que nos puede clasificar y seguramente saldremos a buscar hacer un gran partido y tratar de ganar. Venimos trabajando muy bien en el tema de atención, de no perder pelotas en salida, eso fue uno de los errores que podemos seguir mejorando teniendo una mayor precisión y una mayor posibilidad de pases a elegir dentro de la movilidad. Lo que venimos haciendo bien es teniendo una buena tenencia de pelota que nos permite generar bastantes situaciones de gol y a la vez también tratar de ser más contundentes de todas esas generaciones y de esas elaboraciones que terminan en el área rival. Venimos hablando, conversando de la importancia de este partido. Pienso que vamos a enfrentar a un durísimo rival y no podemos dar ventaja, verdad, sobre el tema de los puntajes y posibilidades. Siempre he visto que los equipos que salen a empatar pierden, por lo tanto nada garantiza de llegar al minuto 90 llevando un resultado y que alguna desatención o alguna jugada bien elaborada por el rival, que el rival también juega, te deje afuera a último momento. El ser el partido del segundo grupo que es el que cierra los partidos de la serie, se podría ver como con ciertas ventajas al ver el resultado, pero nada garantiza nada, o sea que en esos últimos 90 minutos que nosotros estaríamos jugando, nos jugaríamos la clasificación contra un rival que es realmente de buen poderío, por lo tanto los 90 minutos tenemos que asegurarnos y como dije con anterioridad a un colega tuyo, el equipo que sale a empatar pierde. La Selección Nacional de Honduras rescató un empate uno por uno frente a Bielorrusia, en un partido que dejó muy buenas sensaciones en el entrenador Fabián Coito, y es que sorprendió con dos laterales que no desentonaron para nada, y estos fueron Kevin Álvarez por la derecha con quien se ganó profundidad y fue sólido en defensa, además del debut de Diego Rodríguez que tuvo una muy buena participación en el encuentro. La selección catracha perdía por un grave error en defensa de Maynor Figueroa, y es que el capitán intentó jugar el balón con su pierna derecha, pero en lugar de sacar la pelota terminó habilitando al delantero bielorruso. Pero a un minuto de finalizar el primer tiempo apareció Alex López y de tiro libre al borde del área marcó un golazo que le daba el empate a nuestra H. En el segundo tiempo Honduras tendría varias oportunidades para salir victoriosos en este encuentro, pero no fueron efectivos y no lograron marcar, por lo que Fabián Coito debe trabajar definición con nuestros futbolistas.